Buenas tardes, hoy siendo 2 de diciembre a las 7.55 de la mañana, planta Casima, mi nombre es José Francisco Melchán Jiménez, deteneciente a la masa laboral del Complejo Ciberúrgico Nacional. Hoy nos encontramos aquí todos los trabajadores de esta planta peleando por los beneficios que nos han quitado, nos han cercenado. Ahora lo que están implementando es amedrentamiento contra el trabajador, el cual está solamente pidiendo ser escuchado y que se le dé soluciones a sus problemas. Por eso hoy hacemos público, esto para que se sepa en todo el territorio nacional de que nos encontramos en lucha permanente hasta que seamos escuchados y se nos dé la solución a nuestro problema. Buenos días, hermanos.